¡Cobrita! ¡Hola! Don Aramburo se comió a Quiñones como tú te comiste a Moli, ¡saludos! ¡Saludos, saludos! No me comí a Moli, yo, eh. Yo no me comí a Moli, amigo. Pues si yo digo jaja, sí, me van a decir... ¡Eh, no! Yo a Moli no me la comí, eh. Todavía no. A ver... ¿Cómo? Trin se viene, chicos. ¡Cobrita! ¡Hola! Don Aramburo se comió a Quiñones como tú te comiste a Moli. ¡Saludos! ¡Saludos, saludos! No me comí a Moli, yo, eh. Yo no me comí a Moli, amigo. Pues si yo digo jaja, sí, me van a decir... ¡Eh, no! Yo a Moli no me la comí, eh. Todavía no. A ver... Gracias, Panchón, tonto. Lo agradezco mucho. A ver... A ver, yo nunca me he metido con la cobra, eh. Así que, por favor, no digan cosas que no. Hermosa, me gusta mucho tu nuevo TikTok. Ya lo reporte por terrorismo y erotismo, Krista64, Kikoni. Y homofobia. Le faltó homofobia. A ver este. ¡Qué color es! ¿Por qué se desespera, güey? Como si fuera mi culpa que fuera puto baltónico, güey. Qué pedo, güey. Es la discapacidad. Pues sí, pero no es mi culpa. Tampoco es culpa que alguien sea parapléjico, pero no te vas y te burlas de ellos, ¿verdad? Sí, pero tú eres mi amigo. Como Moli, yo me puedo burlar de ella. ¡Pero qué verde! ¡Moli no tiene una discapacidad! ¡Qué verde! ¡Acaba de captar! ¿Por qué creen que tú te vas a dejar de él? No. ¿Por qué creen que tengo una discapacidad? O sea, Rivers piensa que yo por ser trans me puedo estacionar en los lugares de discapacitados solo por ser trans? O no entiendo. O sea, no entiendo su lógica, la verdad. Para mí, su lógica es muy lésbica. ¡Hola, Ugimon! ¡Saludos! Ando en Brahma. Ando, ando en Brahma. Hola, Moli. Hoy estás radiante. Las personas que lo niegan tienen envidia. Un abrazo chula. ¡Gracias! No, la Rivers, la verdad, tiene... Sí. La Rivers tiene el transpaz y puede decir las mamadas que quiera. Y el que la quiera funar por transfóbica, yo me voy a meter y voy a decir... ¡Ey! ¡Ella es lesbiana! ¡Detente ahí! ¡Ella también es parte de nuestra comunidad! ¡Hola, Fer Piper! ¡Saludos! Te lo agradezco mucho. ¿Esto qué dicen? Sospechoso. Literalmente contigo fue un... ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué elegante! Nos separamos. Y me gusta mucho tu traje. O sea, literalmente no te tiré ni una indirecta. El estampado está increíble. Me encanta. ¡Ay! No te dije... No sé, o sea, no te dije absolutamente nada. En esta TV es muy acuesta. ¡No! ¡No! ¡Por eso se acuerda! ¡Por eso fue todo lo que pasó después! ¡Hola, Luis! Bueno, solo al final te dije, ¿vas a ir a la fiesta? ¡Muchas! Espero verte en la fiesta. ¡Ay, Damián! Porque al final había una fiesta y me dijiste sí. Y te dije, bueno, pues nos vemos en la fiesta. Un comentario comprado, amable. Y se lo juro que si ven la repetición, a todos les decía, ¿vas a ir a la fiesta? Ok, pues a ver si platicamos por ahí. Nos vemos en la fiesta. ¡A todos! No, es que mi amiga te quiere conocer más en la fiesta. No es cierto, ¿no? O sea, entonces... Y yo, Molly, dije, jaja, dale, ¿o no? Mi respuesta también fue algo así. También buena onda. Sí. Y, de hecho, yo en la fiesta, no sé si fuiste porque yo no te vi. ¡Muy bien, Molly! Que estarás a aclarar eso. Muy bien, Molly, muy bien. A ver, Molly, ¿se puede confirmar de primera mano que en Andorra no pasó nada en esa fiesta entre nosotros? En la fiesta, no. ¡Señoras y señores! ¡Hijos de puta! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, oigan! A ver, yo le decía eso a todos, ¿eh? No era nada especial. No era nada especial. Yo le decía eso a todos por ser educada. ¡Era educada! ¿Eh? Molly, solo quería enseñarte algunas frases que dice María y sobre su habilidad. El video no está editado, perdón. ¿Cómo? Esa de masacre en Texas. ¡Ay, madre de Dios! Están todos. Están todos. Así es. Son buenas. Son buenas. ¡Ay, no, gente! Me hacen quedar mal. Me hacen quedar como una puta. Cuando yo no lo soy, yo me respeto como una dama. Así es. ¡Hola! Atempa02. ¡Saludos! Dice, no la pudieron estereotipar más. Bueno. Pues, ¿qué querías que dijera en español? ¡Ay, chale! ¡Ya nos llevó la verga! O algo así. Estúpido. ¡Hola, Bane! ¡Muchas gracias! ¿Qué querías que dijera? ¡Su puta madre! ¡Ahí viene! El asesino o algo así. ¡Muy, yo confío que no eres puta! ¡Las putas cobran! ¡Ay, mira, Chino! Pues tú también muy putita. O sea, eres putita, pero de esas que no cobran también, ¿eh? Porque te la pasas pidiendo pito y pito y pito y pito. Yo me acuerdo cuando Chino había llegado aquí al stream, cuando era clocetero. Él muy, ay, sí, yo, así, mujeres, sí, soy chino, que no sé qué, varonil y todo eso. Luego poquito a poquito fue saliendo, poquito a poquito. Luego era activo y ahora solo enseña culo y pide pito. Así, pero qué bueno que te destapaste. Sé feliz. Disfruta tu sexualidad, Chino. Hola, Splash Games. Saludos. Está bien. Disfruta. Diviértete. Por favor, Chino, por favor. Ahí está Chino. Ahora. Chino. Paronil. Activo. Eh... Discreto. Puse. 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 Ah, sí. Yo después de ver el Prado, después del Pride... ¿El Prado? Vaya fiesta. Estos gays dejaron la casa más limpia de lo que estabas. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hermosa, si tú eres bien pute, te vi el otro día en la esquina con el macho. Parece que era argentino, crista 64. ¡Ay, cállate! Este ya lo vimos, pero lo quiero ver otra vez porque me gusta. Me ayudas que viven las lesbianas, señores. ¡Uuuh! ¡Están bien guapas las lesbianas! Para gozar, para disfrutar Las lesbianas, gracias por su apoyo Que vivan las lesbianas, lesbianas divinas Hasta tienen que volver Las lesbianas, gracias otra vez Que vivan las lesbianas Ay Dios, a la Revers de verdad Tienen que mandarle ese video Es más, se lo voy a mandar yo Lo tiene que ver, para que vea que haya apoyo O sea, que haya apoyo Molly, ¿me puedes dar consejos para declararme Chica trans con mis papás? Ay Dios, es que es algo muy difícil No es tan fácil Mira, yo siento que todo Mira, vas a decir, ¿qué pendejada de consejo me acabas de dar? Tal vez, pero te lo voy a decir de todas formas Todo llega a su momento ¿Vale? No, esto no es una carrera De ver quién sale del clóset primero O quién no ¿Vale? Todo llega a su tiempo Tú solito o solita Vas a, este ¿Cómo decirlo? Vas a decir Ya me siento preparada Para hacerlo Para dar este paso Y porque ya No importa la respuesta que me vayan a dar Soy fuerte, de verdad O sea, tómate tu tiempo Tómate tu tiempo Dice Hola, ¿viste? Dice Hola, vi este perfil de un papá Queriendo juntar dinero Para solventar los gastos Para la enfermedad de su hijo Con leucemia Síganlo, por favor Pero, ¿qué perfil? No entendí Pero ojalá que junten el dinero para su hijo Dicen No entendí, de verdad, eh Pero, ojalá que lo junten Dicen Es estafa No vayan No vayan No vayan Y es estafa Maldito A ver No le den click Titi, te estamos viendo Titi Titi Te estoy viendo Ay, Dana Dana Y esta vieja loca Y esta vieja loca A ver este Cuando voy con mi amigo a buscar chacal Ay, a ver este Ay, a ver este Oigan, ¿qué pedo con...? O sea, de verdad estoy sorprendida No sé si es la genética de carrera O qué pedo Pero en un ratito ¿Se puso bien mamado? O sea, ¿bien marcado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será porque está chiquito? Ay, pero qué bueno Ya quiero ver la partida de madre Esa me que te puse tuyo Tú eres mi papi Lo digo como el cuyo Oh ¿Vean? ¿Vieron? Le di un vergazo al piso Pero no importa Es parte de... Dice, ¿les parece bien? ¿Te parece bien? ¿Vos de decirte Me sale el perro solo para chicas? ¿Cómo? Chicas Me sale el perro solo para chicas Con ese vergazo Me sale el perro solo para chicas Como le hizo para mover también el culo Gracias, Carrush Como le hizo para mover también el culo ¿Qué pedo? Me sale el perro solo para chicas No, el perro no es solo para mujeres Yo he visto hombres que... Que bailan bien perro Y que dices ¿Qué pedo? O sea, que se mueven bien sexy De verdad Hazlo tú No, yo no puedo No puedo, la verdad El rosario del retrovisor No mames Está bueno Oigan, yo no quiero hijos Pero imagínense esto No, no vas a ir Cuando yo tenía verdad Sobreviví a una pandemia mundial Estuve encerrada en mi casa Por años Sin ver a mis amigos Así que estoy segura De que vas a sobrevivir Si no vas a la fiesta de esta noche Oye, sí está bueno, ¿eh? ¿Yo? Pues sí, es verdad Fue cada quien El que se hizo pasar por gay Para ir a la pijamada de las mujeres Cuando se niega Meterse un palo en el culo Hola, Emi Dice, yo te ayudo a practicar tu perreo Pero me vas a tener que agarrar De mi cintura Inexistente Y a moverme así Rocco, roco, roco, roco A ver Auxilio, auxilio Me persigue, me persigue ¿Quién te persigue? Vamos, hermano Ay, me atrapó Me atrapó Es mi anexmo Es mi anexmo Es mi anexmo ¿Por qué? Ay, Dios A la virga A la virga Nadie te prepara para esto Ay, no Pensé que iba a ser triste ¡Qué verga! ¡Muy bien! Hola, Mau Mau Yo pensé que iba a hacer un video Del perro muerto ¿Qué pasó? Hola, Mau Mau Qué bueno que no murió Qué bueno Señor Edwin, mucho gusto Le habla Juan David Castro Del área preferencial de Claro Móvil ¿Cómo se encuentra usted en el día de hoy? Oiga, como una riquera compadre que soy Que si usted Voy y me... No, no va a dar risa de ser Hola, nicho Hola Hoy se acabó nuestra tiranía homosexual Una sonrisa de apoyarse a la comunidad ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Luisitio se descomunica Luisito se descomunica Qué pendejo Qué pendejo A ver este Dije Luisitio y era Luisito Oigan, esta persona se está volviendo popular Por entrar así como enano A todos lados Como un enano mago Es puti Hay que vestirla así a la puti A todos lados ¿Cuál? Ooh Hooo No hay más A todo No hay más ¿En qué? Ah, bien No hay más ¿Y butcher ¿Qué virga? ¡Alex Carco, muchas gracias! Esto es exceso de humor, esto es exceso de humor. Este ya lo vimos, a ver este. ¡Ay, qué bonito! Oye, losena, no se están volviendo muy famosos, ¿eh? ¡Molly, hazlo de nuevo! Bueno, pero este no me va a salir, no mames. Aparte ya pasó de moda el ig-vi-ni-g. Este dice coito entre pasivas. Así hacen, ¿verdad? ¡Gracias a los que están siguiendo el canal! Yo no conozco este desodorante, mi amor. Yo solo conozco Rexona. Soy mamacita, soy mucho para ti, mírame. No te mire, porque no tengo tiempo. En ese entonces estaba demasiado ciega para ir a fijarme en ti. Por favor, por favor. Oye, espérate en la vista. ¿Yo? Me hace muy feliz. ¿Yo? ¿Yo? ¡Gracias! Yo también te amo. Good Guy Pitero. ¿Petero? Ah, no, es Peter Cero. Good Guy Peter. Yo pensé que decía Petero. No, no, no. Es Peter Cero Cero. No, yo dije, ¿cómo que Good Guy Petero? Yo el menos muerto de hambre. No, ¿qué pasa? Es de verga. El Mariana ahorita cuando va a pasar a la velada, ¿eh? ¡A la verga! No mames. Es Carrera. Se puso mamado el Carrera, ¿eh? Dice, mi segunda madre porque la primera es Molly. Umbrella, Rihanna, Guía, Faye. Dicen que esta vieja es inventada, ¿verdad? O si existe. Es la real. Muchos dicen que ella es ya. Ella sabrá de la existencia de todas las canciones que han hecho de todas, literal, con su ¿Sí? No mames. ¿Qué pedo ha de decir? Pinche gente enferma. Ni saben qué verga estoy diciendo en la canción. Y la ponen en todo. Se enteró este año. Me parece por eso ahora saca esos videos. Ah, pues con razón. Con razón. Dice, las uñas de las veracruzanas. ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡No mames! ¡Ay, no! ¡Hola, no soy Bingo! ¡Saludos! ¡Qué asco! Espero que sobrevivamos. ¡A la verga! ¡Pobrecita! Tenía muchas esperanzas. Yo regresando al closet porque ya terminó el mes de junio. Sí, todos. Dice, vaya marcha. Estos gays dejaron la alameda más limpia de lo que estaba. Y sí, ¿eh? Yo antes de salir viéndome al espejo para ver si mi outfit se ve como me lo imaginé. ¡Putin! ¡Mira! Con su pantaloncito de látex, ¿eh? ¡Tras! Se ve que sí apretó. Se ve que sí apretó. Los sobrevivientes felices con el juego balanceado. Balanceado. ¿Qué verga? ¿Qué verga? ¡Hola, Jaco! ¡Saludos! ¿Y esa puta madre qué? A ver, este. Dice, yo cuando me quedo sola con el papá de Miami. Me identifico. Sí, obvio, me identifico muchísimo. Hola, boli. Te quiero platicar que voy a intentar hacer una mini piñata de algún bananín, pero no sé cuál. ¿Me podrías decir cuál es tu favorito? Asuna de Krikonin. ¡Hola, Kevin! ¡Miren más del enano! ¿Ven? O sea, entra en los lugares y se va. ¿Qué verga? ¡Gracias, Edamaya! Yo a las 3 a.m. tratando de no reírme de un video todo pedorro que me salió en Paratí. Yo queriendo botar las cenizas de Miami al mar, pero como sufre de talasofobia no se metió. ¡Gracias, Oji! Te lo agradezco mucho, Oji. Yo llegando al cuartel general listo para meterle la consola a ansiedad por el Ane para ver si así ya se calma. No te muevas, tienes una abeja en el pelo. Yo... A la virga. ¡Su puta madre! No mames. A ver, ¿este? Yo explicándole a mi abuela que para instalarle el Facebook ocupa poner las escrituras de los terrenos a mi nombre. ¡Qué idiotas! ¡Qué idiotas! Yo en la puerta del cielo pidiéndole a los ángeles que me dejen pasar porque en el infierno no hay wifi ni aire acondicionado y hace mucho calor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué hacen tantos bebes de esa señora ni siquiera de estar haciendo nada de eso? O sea, no mames y la gente le pone pendejadas a sus videos. ¡Pobrecita! Cuando entra a jugar el de la voz que embaraza. Buenas, buenas. Amigo, yo en con el huerno a mojar. ¿Te das un beso, reina? Darío, vos querés conmigo Darío, vos querés conmigo A la verga, qué pedo What? Así pasa cuando yo escucho a a los hombres que hablan inglés e intentan hablar español Uff, uff, uff El mojón flotando hace media hora en la taza del baño viendo cómo sigo viendo TikTok Qué asco Ay no Oigan, ahorita que veo TikTok, gente tenemos un nuevo TikTok que lo encuentran como Crystal Molly OF ese es el oficial y mañana o... sí, mañana porque hoy lo voy a grabar en la noche cuando me lave la cara les voy a enseñar mi rutina de skin care que hago en la noche para limpiarme el rostro, ¿vale? Así que los que quieran verlo va a estar en mi TikTok en Crystal Molly OF y no es de only ya saben qué es de oficial no es de only vamos a ver cuánto tiempo dura ese TikTok de hecho ya de hecho ya ayer lo creamos y vean ya tiene cuatro mil treinta y cinco seguidores estoy muy sorprendida estoy muy sorprendida conseguimos cuatro mil seguidores en un ratito y se acaba de subir otro video si me ayudan nada más así literalmente no pierden nada entrando un corazón y un comentario para que el algoritmo empiece así se viene el only gente me suscribo no no, no yo no voy a hacer ese contenido a menos que me manden cien mil bits a esa persona yo le mando contenido exclusivo ahora no, no es cierto ya no me vayan a mandar nada porque no no hago eso yo soy una chica que se respeta mis fotos solo las va a tener la persona que me gane mi corazón esas fotos y mi hoyo solo las va a tener las personas que tengan mi corazón así es así es ansiedad what the fuck ¿a dónde te los mando? eso es el espíritu oh sí eso es la cosa ¿a dónde te los mando? ¿qué me mandas? no tú me tienes que mandar tu foto pito ¿este qué dice? Coraline entrando al ano de Alejo Ospina se pasan de verga en serio pasan de verga es que no le saben mira virga ¿cómo le hace? ¿qué pido? no mames ¿cómo camina con esa puta madre? qué virga no es que de verdad eso está muy difícil es el oscuro está muy complicado qué virga qué virga te lo juro oigan yo he intentado usar cosas así bien altas o sea y todavía sin tacón está bien difícil está bien difícil qué lesbianas qué es eso ustedes no vieron la boda ayer ustedes fueron testigos y tú ¿qué carajo haces? te estás aprovechando mira respeten hija pero 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 hermana hermana yo soy una mujer decente yo soy una mujer de casa oigan ellas ya han crecido su producción si ven los videos de antes usaban un chingado micrófono con cable viejo el cable que tenían que creo que moverle así para que agarrara porque si no se les iba y ahora es inalámbrico ahora ya suben el nivel ahora ya ya están en otro nivel las mujeres gracias huevas si el pinche cable estaba culerísimo pero ya con todo yo cuando bajaba a las 3 am por comida y la maldita olla se le daba por caerse ven a vivir al potaxio tendrás tu propia vagina serás nuestra origen ven a vivir al potaxio dice cuando saludas a tu amiga trans cuando saludas a tu amiga trans que tranza momasos lesbianas yo en el parque creyendo mariana grande ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado después de eso? hey 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 está bien simplemente dejalo todo todo como que te metieron mucho airecito mi niña mi papá cumpliendo 15 años de haberme abandonado ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Yo ya no ocupo de niña a hombre, mi amor, yo ocupo de mujer barata. Ya cambié. ¡Ay, qué perra, eh! ¡Qué perras, eh! ¿Cómo se llama ese baile? ¿Zamba? Sí, ¿no? ¡Hola, Lu! ¿Cómo estás? ¡Qué perras! Bueno, está bueno. ¿Sí, no? ¿Cómo se llama? ¿Si es Zamba? ¡Ay, todos los días pasa una ambulancia, de verdad! Ya estoy hasta la verga. Dice, yo viendo el pack de unos fifes en clase de cómputo en vez de trabajar. ¡Ay, andaba de zorra! ¡No pasa nada! ¡Ay, en el trabajo una vistita, un deslizito, no pasa nada! ¡Nueva emoción desbloqueada! ¡Una nueva emoción! ¡Son amores! ¡Hazas tu brazo! ¡Dos así! ¡Hazía! ¡Mira! ¡Son amores! ¡Wah! ¡Amores! ¡Cuando mira! ¡Son amores! ¡Amores que matan! Y mira, haces, cuando dicen matan, haces así, y de ahí sacas. ¡Ay, me da risa cuando aplaude con la cuca! Tú hagas tu pistola, y haces, pum, 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 haces, pero bajando así, pum, 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 así ve. Cuando haces así, haces, pum, 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 haces, pum, pum, pum. ¡Soy gay, güey, man! ¡Ya mucha honra! ¡100% orgullo! ¡Qué tanta güeya, ya! En Chile, si es conocido, pregunta. ¿Pero y gay? Sí. ¿Y la Martita lo sabe? Me conoció bailando Poker Face en una disco cola, no sé si eso responde a tu pregunta. ¿Y le... lo sabe? ¿Y le da lo mismo? ¡Ay, co... Yo probando el ventilador que pedí en Temu. ¡Ah! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Gracias, Evita! ¡A su puta madre! ¡No mames! Ni dio dos vueltas y ya valió verga eso. ¡Gracias, Evita! Yo en las puertas de salida, luego de que el killer me tunelera toda la partida. ¡Ay, sí, es lo mejor burlarse de los hijos de su puta madre! A ver, gente, dice... Cuando mi mamá me estaba dando una putiza y se le partía el palo de la escoba. ¡Ay, la verga! ¡Qué virga! ¡Qué virga! ¡No mames! ¡Yo en mi primer día de trabajo! Yo de niña cuando mis papás me llevaban al río tercermundista de mi cerre y yo creía que atrapaba peces, pero lo que había era puro mojón flotante. ¡Ay, qué asco! ¡No mames, qué asco! ¡Qué asco! ¡No mames! Yo después de seguir el tutorial de cómo agrandarte los labios Yo todos los días hago esto ¡A la virga! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la virga! Yo cambiando de look y personalidad después de ver el primer capítulo de Dragon Ball ¡No mames! 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 Yo lo he hecho de la perra Yo Give me your money Ay, ya, ya Esto es puti, a ver Si te sale un buen teniente irrepressivo Te imagíneme Cuando te invitan a tu primer clase de yoga ¿Cómo? ¿Sientes tu mano? Intenta cerrarlo, por favor Intenta apretar el ano Mariana dijo eso, es la voz del Mariana Qué verga Ay, qué estúpido Alicia en el país de las metanfetaminas A su puta madre En un año Que es tan solitaria Como lo habitual La bella luz de luna Te acompañará Jalaremos